Pues tuvimos un Jueves Negro para la Justicia y la División de Poderes en México. La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dieron la espalda a los mexicanos con tal de satisfacer las burdas presiones del presidente López Obrador. Ahora resulta que se vale preguntar si la justicia se imparte o no, si la justicia se procura o no. Dijeron que era válido formular dicha pregunta, pero que había que hacer algunos ajustes. Y en esos ajustes que realizaron en exceso de sus atribuciones legales, reformularon completamente la pregunta. Ya no se aparece en nada, ya no se habla de juicio a los expresidentes, ahora se habla del esclarecimiento de hechos políticos del pasado a cargo de diversos actores políticos. Vayan ustedes a saber qué demonios quisieron decir. El hecho es de que con esto estamos inaugurando una etapa en la que van a poder preguntar lo que les pegue la gana. Y el efecto no va a ser jurídico, va a ser político. Pero por cierto, a ver ahora cómo le hacen, porque dice el 35 constitucional que si más del 40% del padrón electoral participa en la consulta, el resultado tendrá que ser vinculatorio para las autoridades competentes. Ya quiero ver a los ministerios públicos y a los juzgados atendiendo todas estas ocurrencias. Pobre país.